Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. Caracol TV. ¿Aló? ¿Dónde está? Ese no es su problema. Ya le dije que no se meta en mis cosas. Usted se fue a ver con ese tipo, ¿cierto? Inés, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me plazca. Sonia, pero es un niño. Sí, pero me gusta, yo le gusto. No dejo cuál es el problema. A ver, Sonia, ¿a usted no le parece que nosotras dos estamos demasiado viejas como para estar buscando muchachitos y además que nos persigue de esta manera? Inés, por favor, no sea paranoica, ¿sí? ¿Sabe qué? Déjeme ser feliz. Sea feliz usted también. Mire, Sonia, por favor, se lo suplico, se lo pido. Déjese muchacho en paz, ¿sí? A mí todo esto me parece muy peligroso. Además, Sonia, mire, usted ya no es una adolescente para que esté buscando niños por las redes sociales, ¿sí? Recapacite, por favor, Sonia, por favor. Ay, Inés, hasta luego, ¿sí? Por favor, no se meta en mi vida, ya. Déjeme en paz. Sonia. 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 ¿Qué él hiciste abrazo? No sé, tenía muchas ganas de verte en persona. Sí, sí, yo también. Pero, bueno, vamos. Gracias. Por favor. ¿Y cómo va todo? Bien, bien, muy bien. Gracias. Teniendo verte, sí. Pán, sí, 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 sí. Si me quieres escuchar, yo te voy a escuchar sin problemas. Sé que puedo ayudar si no me casto cual. Es miedo, gris. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar a hablar. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me encantes. ¿Y tú a mí? Tengo muchas ganas de besarte. ¿Y por qué no lo haces? No, yo creo que es mejor que me vaya. ¿Por qué? Discúlpame, no quiero que te sientas mal, pero es que... Yo soy un hombre romántico que cree en el amor y ya he comprobado que no, no se debe empezar así. Ya, no quiero cometer más errores, lo siento. Ángel... ¿Qué pasa? ¿No me crees? Ángel, tienes 23 años. Esas cosas que las diga una vieja como yo, pero ¿tú? Bueno, pero no te pongas mal. No, no, es que no me pongo mal. ¿Sabes qué? Vete, por favor. No, no te pongas así. Esto es humillante. Una mujer como yo rogándole a un muchachito como tú. No cabe en ninguna cabeza. Vete, por favor. Bueno... Me voy. Pero quiero que sepas que me voy por mí, no por ti. Porque creo en el amor y me puedes llamar loco, enamoradizo, como quieras, pero sí, es en lo que creo y es más o menos como creer en Dios. Nos vemos. Nos vemos. ¿Pero por qué no le hizo la vuelta? Ay, parce, vea, yo le aseguro lo que sea, que esa vieja me va a terminar llamando, diciéndome que la perdone, que lo siente, que yo no sé qué cosas. ¿Y? Yo le hubiera hecho la vuelta. No, a ver. Ella no es una niña, ¿sí? Allá hay que conquistarla, hay que ir paso a paso. Ella no es una mujer de una noche ya. Ay, ay, ay. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Ah, ¿enamorarla para qué? Mire, si la vieja lo que está es buena. Ella se lo iba a dar. ¿Qué más quiere? Plata. Lo que quiere es la plata que tiene ella y se nota que tiene mucho. Y eso, para que aprenda, se le quita a uno enamorándolas. ¿Qué le dije? Hola. Hola. Mira, es que quería disculparme contigo por lo que pasó ayer. De verdad, no sé, no sé, no sé por qué me porté así. No, no, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, yo entiendo. Quiero invitarte a mi casa para que hablemos y, no sé, tal vez enmendar el error y que empecemos de nuevo, ¿te parece? Sí, sí, claro que sí, obvio. Tú eres una mujer muy bella y no me gozaría que por una bobada como esa, pues, nos vayamos a separar para toda la vida. No te preocupes que yo entiendo. Tan lindo, muchas gracias. Entonces, te espero. Perfecto, entonces allá nos vemos. Vale. Te mando un beso. Otro para ti. Chao. ¿A qué le dije? Esta vieja me iba a llamar preocupada y con culpa. ¿Y quiere saber por qué? ¡Por ganosa! ¡Sale! Es que la plata está hecha, papá. Solo hay que saber buscarla. Hágase desear, decía mi abuela. Y sí, como sabía su abuela, ¿no? Camina a ver. Hágase desear. Aprenda, hay que aprender de la gente que sabe. Hola. Gracias por venir. Espero que te gusten. Ay, tan lindo. Muchas gracias. Ahora sí empiezo a creer que eres un romántico. Yo te lo dije. Dale, sigue. Permiso. Eso me pareció muy bien porque la vida sin romance no tiene sentido. ¿Eso es lo que digo yo? ¿Qué haces? No quiero que te pongas así. No. No. No, no, no. No me hagas esto, por favor. No. No, no. Lo tengo aquí. A jardín, yo quiero que soit. Maravillosa. Es mejor que soy vida. No. Quien talitherərое? ¿Entonces? Albolloso es mejor. Científico. Creo que soy 88. Ay, todo esto es tan raro. Que conste que está, yo no tuve nada que ver. Yo sé, fui culpable, lo sé. ¿Crees que cuando estoy contigo siento algo tan fuerte, tan difícil de controlar? ¿Qué quieres de mí, Ángel? ¿A ti? ¿Y tú? ¿Qué quieres de mí? ¿A ti? No sé, me siento... Me siento como una niña que está encontrando su primer amor. Cuando conocemos el amor, podemos decir que es nuestro primer amor. Va, porque nunca va a ser igual al anterior o al siguiente. De hecho, no sé, yo espero que mi siguiente amor dure para toda la vida. Ay, no, yo estoy, me lo como a besos, mi amor. Bueno, no me siga hablando así porque me enamoro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa? Enamorémonos. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos hablándonos por las redes sociales? ¿Cuánto tiempo llevamos contándonos nuestras cosas, nuestros problemas? Sabes, yo siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, 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 si es por eso, entonces, sí, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿no crees que es hora de dejar los miedos, las prevenciones? Bueno, sé, yo siento que eso está funcionando y... Y a mí me gusta lo que está pasando. Sí, sí, sí. Voy a traer algo, voy a tomar. Dale. Mi amor, dime qué es lo que te pasa. Nada, que tengo problemas como todo el mundo. Eso es lo que pasa. Bueno, se supone que soy tu pareja, ¿no? Debo saber. Sí, pero yo sé que si te cuento, vas a querer solucionarlo y no, no quiero. ¿Cuál es el problema? Es que mi papá me está diciendo que tengo que conseguir un trabajo si no me tengo que ir de la casa. Bueno, pero yo no le veo inconveniente a eso. Tengo que empezar a pagar los servicios, aportar en el mercado. No, yo le digo que quiero estudiar, que realmente no me hagan eso. Es que yo quiero tener una carrera profesional, yo quiero ser un profesional. ¿Acaso tú no querías viajar y tener un bar? Sí, sí, pero, a ver, ese es el sueño infantil que yo tengo, pero, a ver, seamos sinceros, ¿sí? Bueno, quiero ser un burro el resto de la vida. Mi amor, mira, todo tiene solución. Yo sé, pero ellos no lo entienden. Yo no quiero que estés así de triste. Dime cuánto necesitas. ¿Viste? Te dije que si te conté, ibas a querer solucionarlo. No, no quiero. ¿Cuánto? Sonia, yo no quiero tu dinero. En serio, por favor, no quiero, no lo hagas. Dime cómo más puedo ayudarte. Pues, no sé, voy a buscar trabajo y ya. Ahí está. Trabaja conmigo en la empresa. No, no, ya te dije que no. Sí, sí. Mira, mientras solucionas tus problemas, mientras das lo que tienes que dar en tu casa, ya, después vemos qué pasa. No, no, es que yo no quiero tu ayuda. ¿Pero por qué? Mira, hagamos un trato. Yo te juro que después tú me vas a ayudar, voy a necesitar de ti y te lo juro que no te voy a decir que no. Está bien. Gracias. ¿Y qué se supone que lo voy a poner a hacer en la empresa? A ver, dime. No sé, lo que sea, pero necesito que trabaje ahí. Sí, Sonia, pero la empresa no tiene presupuesto para contratar a un empleado más. No importa, Inés, lo puedes sacar de mi sueldo. ¿Segura? Totalmente segura. Ok. Pero necesito que me hagas un favor. Pídele la hoja de vida a él. ¿Hoja de vida? Sí, pero ¿por qué? Es que es mi novio, no necesita eso. Sí, necesito los datos para el contrato. Además, no me puedo pasar por encima de la ley. Bueno, está bien, yo le digo. Perfecto. Te quiero mucho. Chao. Chao. A ver, a ver, Pérez, que no le entiendo. Lo que pasa es que cuando su merced se pone inteligente, la verdad es muy fregado entenderle. ¿No quedamos en que le iba a sacar el billete? Sí. Pero si lo que usted quería era trabajo, pues me hubiera dicho, ah, yo tengo harta ropita para lavar en la casa. Si quiere, le pago por eso y no tiene que inamorarme. No sea idiota, ¿sí? La vieja me dio plata y es que para solucionar los problemas de la casa y... Y su merced lindo, ¿por qué no se la recibió? Parcero, es que no lo entiendo. ¿Acaso eso no era lo que queríamos? ¿Que la vieja le suelte el billete? Sí y no. A ver, es que yo no quiero chichiguas. Yo lo quiero todo, todo. Y pues, para conseguirlo todo, necesito que ella confíe en mí. Ah, entonces usted es muy digno, se niega y le dice que no. Que es un hombre que tiene manos y se gana la vida trabajando. Y así ella piensa que estoy interesado en ella y no es su plato. ¿Me entiendo? Se lo explico con plastilina. Ah. Lo que me preocupa ahora es que no sé cómo voy a decirle que no voy a aceptar el trabajo. Esta fue la única información que pude obtener de él. No sé si sirva para averiguar algo. Listo, lo que vamos a hacer es que tú nos dejas esto y nosotros lo vamos a investigar. Ay, la verdad, chicos, es que yo no sé cómo decirle que no puede trabajar en la empresa. Pero, Inés, no cabe la posibilidad de que el mansi esté enamorado de tu hermana, honestamente. Que sea un amor sincero, por así decirlo. Eso no es un amor sincero, Kaleo. Pero, ¿por qué? O sea, que de malo tiene que una mujer se enamore de un hombre menor. Eso no tiene nada de malo. Yo confío mucho en mi hermana. ¿En quién no confío es en él? ¿Cómo así que no pudo contratarlo? Le dije que lo hiciera y punto. A ver, primero que todo, la empresa no es solo suya. Es de las dos. Y la empresa tiene reglas para que las cumplamos, incluyéndonos, Sonia. Inés, le dije que le buscará un puesto. ¿Y qué quiere que haga, Sonia? El hombre presentó unas pruebas psicotécnicas y no las pasó. Si quiere, no me crea. Pregúntele a la psicóloga. ¿Y qué? Es que no sé qué ponerlo a hacer allá. Nomás, nomás, no tienes que pelear más con tu hermana, ¿sí? No, no, es que es mi empresa. No entiendo por qué no me hacen caso. Bueno, está bien, no pasa nada. Por eso es que necesito estudiar. Tu hermana tiene razón. Yo no tengo experiencia en nada. Y pues yo no quiero llegar allá a ser un bulto. Es más, recibir ese sueldo es como si tú cogieras tu billetera y me dieras el dinero en la mano. Y eso es lo que yo no quiero. No importa, no importa. Es mi empresa y yo decido qué se hace. Escúchelo, Sonia, escúchelo. ¿Sabes una cosa? Si yo no tengo poder de decisión en mi negocio, entonces, sencillo, necesito que me compre mi parte. ¿Qué? Sí, así como escuchó. ¿Me compra o le vendo a alguien más? Está claro que uno no puede tener una sociedad con alguien que no sea capaz de entender lo que uno le pide. Pero es que no es para tantos, Sonia. No, sí. Y me compra y punto. ¿En serio no tienes que hacer eso? No, no, no te preocupes. No es por ti. Entonces. Es por mí, porque yo también tengo sueños. y que Armin esa empresa no es uno de ellos. ¿Estás segura? Completamente. Bueno. Sea lo que sea que quieras hacer con tu vida, sabes que cuentas conmigo. Yo sé. Me has demostrado ser un hombre íntegro. Y eso es lo que más valora de ti. Y eso es lo que más valora de ti. Inés. No quiero que me venda la parte de su empresa. Ay, ¿no? Pues si no me la compro a usted, se la voy a tener que vender a don Jairo. La otra vez me dijo que me la quería comprar. ¿En serio, Sonia? ¿Usted no quiere cambiar un poquito de opinión? No, me la va a comprar. Entonces, sí. Deme un par de días y nos vemos en la notaría. No quiero que me venda, pero tampoco quiero que usted me imponga un socio simplemente porque me cae muy mal y le tengo que llevar a usted a dos caprichos. Mire, Sonia, yo de corazón le deseo que todas estas decisiones que usted está tomando le vayan muy bien, porque no quiero que usted después llegue a mí toda arrepentida. Tranquila, tranquila, que yo sé muy bien qué es lo que hago. Es increíble. Está bien, papá. Sí, sí, yo lo entiendo, pero usted entiéndeme a mí. No, no, no es eso. Papá, no tengo plata, no tengo a dónde irme. Sí, sí, yo sé que le ha tocado muy duro en la vida, pero no tiene que decírmelo todo el tiempo. Ay, bueno, ya, papá, está bien, sí, no más. No, no, no me humille más, yo entiendo, pero... Bueno, entonces yo me voy de la casa esta noche. Sí, yo me voy. Sí, sí, papá, chao. Chao, chao. Ay, bueno, chao, papá. ¿Qué pasó? No, 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 no. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no nos vamos a casar? Sí, pero igual tengo que hacerme un empleo. A ver, yo no me quiero casar contigo y venirme a vivir acá de mantenido, no. No me sentiría bien, no me siento un hombre así. Mi amor, mira, una pareja está para ayudarse. Hagamos algo. Bueno, vamos ahorita a recoger la plata del negocio con mi hermana y con ese dinero montamos un negocio nuevo, pues, propio, nuestro. No, no. ¿Qué tal que la embarre? No, es tu dinero. No, nuestro dinero, mi amor. Sí, tú te vas a venir a vivir acá. Nos vamos a casar, vamos a tener una familia, vamos a tener nuestro propio negocio, vamos a viajar, vamos a cumplir todos nuestros sueños, mi amor. Eso suena lindo. Yo cuento contigo porque pueda que tú no tengas el dinero para aportarle a esta relación, pero en cambio tienes otras cosas mucho más lindas que me has dado y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Cómo qué? Amor, comprensión, lealtad, respeto y esas son cosas que valoro mucho más. ¿Tú por qué eres tan linda conmigo, ah? Porque soy muy feliz contigo y porque te amo. Yo a ti. Sí. Ya. Sí. Vamos porque tengo que ir a a cerrar el negocio con mi hermana. Vamos. Vamos. Bueno, Sonia, el día que quiera volver su parte de la empresa la va a estar esperando. Recuerde que eso es un negocio que mi papá nos dejó a las dos. Muchas gracias, pero no. Ya nosotros tenemos nuestros propios planes. Bueno, pues no siendo más, yo me retiro. Permiso. ¿Estás bien, Inés? Hasta luego. Ya, mi amor. Don César, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Cómo me le ha ido? Bien. Ven, un momentico, es que mi novio salió y no quiero, no creo que demore. Necesito dólares. ¿Tiene para la venta? Sí, claro. ¿Cuántos necesita? Muchos, muchos, Don César. Es que voy a salir del país. Es que más de 100 mil, un poco complicado. Ay, pero yo sé que usted los puede conseguir. Es que, vea, es más, con decirle que estoy viniendo a la casa y si sabe alguien que me lo pueda pagar en dólares, maravilloso. Bueno, listo, pero tenga mucho cuidado, Doña Sonia, andar con tanto efectivo es peligroso. Sí, yo sé, pero tranquilo, tranquilo que yo ya tengo todo muy bien organizado y todo, de todas maneras, muchas gracias a usted por preocuparse. Otra cosita, el día que vaya a venir, por favor, me llama antes, es que no quiero que mi novio pronto se vaya a dar. Tranquilo, no hay problema. Gracias. Chao. Listo, parce, la cucha ya vendió la empresa. Sí, le entregaron unos cheques uno sobre el otro. Ahora sí tengo que ver qué voy a hacer para quitarle esa plata. Pero ahora sí le estoy creyendo que se va a caer con el billetico esa vida. ¿Qué le dije? Es que, eso es nomás que usted las enamore y ellas empiezan a soltar todo. Hay una frase que dice, las mujeres piensan con el corazón y no con la cabeza. ¿Yo qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué hacerle? Estoy muy de bueno. ¿Está completo? Aquí tiene las escrituras. Ok. Usted acaba de hacer el mejor negocio de su vida. Yo jamás pensé vender esta casa. Pero por ahí dicen que si uno quiere conocer el mundo tiene que aprender a dejar atrás lo que lo ata. Eso dicen. Muchísimas gracias. que le vaya muy bien. Bueno. En estos días le desocupamos la casa. Perfecto. Gracias. Yo le acompaño. Yo estaré esperando. Muchas gracias. Si te sientes bien, todo está perfecto. ¿No crees que estoy cometiendo un error? ¿No crees que estoy cometiendo que estoy cometiendo? No, qué raro. No puede ser esto. ¿Qué? Bueno, resulta que yo hablé con las personas de la notaría en donde está el registro civil de Ángel y ellos quedaron de darme una respuesta. Ajá. Aquí me respondieron y dicen que no me pueden decir nada menos de que yo tenga una orden judicial. Sí, sí, sí. Que el expediente se encuentra bajo cadena de custodia. No, no, no. Pero es que eso está muy raro. O sea, solamente es un registro civil. ¿Cuál es el misterio? No sé. No sé, está muy raro, pero yo no me voy a quedar con la duda. ¿Sabes qué? Voy a ir a investigar. ¿Vas a salir? Sí. Sí, voy, averiguo y vuelvo. ¿Vale? Me voy a ir a cualquier cosa. De bueno. ¿Qué dices si nos vamos a este fin de semana de paseita? Piscina, sol, pasarla rico, tomarnos algo. ¿Sabes qué? Me encanta esa idea. Es que estos días han sido como estresantes, ¿no? Va, deberíamos de aprovechar y descansamos un par de días. Tú siempre pensando en mí. Te amo. Y yo a ti. Pero bueno, tengo que salir un rato. Mamá me llamó y me dijo que la fuera a visitar. Igual creo que llego para antes de la cena. ¿Ok? Bueno, mientras esté lista, yo traigo el voy a tomar. Vale. Vamos. Vamos. Don César, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Consiguió los dólares? Listo. No, 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 todos, 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 todos los que tenga. Sí. Ágale. ¿Cuánto antes, por favor? ¿Por qué? Yo creo que mi novio ya va a salir. Listo. Gracias. Gracias. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me gusta la idea de Dubai. De África. Pero ahora tengo unas ganas de ir al pueblo a comer una hamburguesa Tienes razón, mi amor Venimos a disfrutar el ya y el ahora Sí, el ahora Bueno, según esto ya se encuentra en la pradera ¿En la pradera? Sí, en un hotel, a las afueras del pueblo Listo, voy yo No, yo te acompaño No, Inés, yo preferiría que te quedaras Piénsalo bien, es que, a ver, tu hermana está enojada contigo Eso se nota a leguas y creo que tú serías la última persona a la que ella quisiera ver Pero yo tampoco creo que quiera hablar con usted De pronto sea más fácil Ella no me conoce y yo puedo tratar de volverme su amiga Pues no sé qué pueda pasar, si es verdad Pero te puedo asegurar que a mí me va a quedar mucho más fácil acercarme a ella que a ti Ay, qué maldita Ay, qué maldita Ay, no, no, qué pena contigo Es que esa silla está ocupada Ay, perdón Ay, qué pena, no me di cuenta Es que como yo soy de las callajas sola Pues se me olvida que la gente Por lo general, como mínimo, viaja en pareja Pero ya me va Yo le pago, yo le pago bien, fresco ¿Listo? Así quedamos ¿Sola? ¿En serio? Ay, no, qué pereza, yo no sería capaz ¿Me aseguras? Pues yo sé que al principio de pronto se siente uno rara, ¿sabes? Pero después de un tiempo te acostumbras Y ya luego no quieres compartir tu tranquilidad con nadie Te lo puedo asegurar, es que Yo no sé, los hombres se han vuelto como Ay, perdón, yo hablando mal de los hombres Y tú tienes que estar aquí con tu pareja, ¿no? Sí, sí Sí, vengo Con mi novio Qué chévere Por ti Porque yo así soy feliz No me cambio por nada Perdón, perdón Yo me llamo Zoe, no me presentaron ¿Cómo estás? Mucho gusto, Sonia ¿Cómo estás, Rania? Bien, gracias Ay, por fin, desocuparon las camas de masaje ¿Te quieres dar un masaje? Es que estaba esperando toda la mañana que las desocuparan Sí, sí, ¿sabes que sí? Dale, ¿podemos ir? Sí, 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 sí Ay, por fin, desocuparon las camas de masaje Sincronización Estamos aquí casi, que se podría decir que de luna de miedo. ¿Están casados? No, no. Hace poco nos salimos a vivir, pero yo creo que muy pronto nos vamos a casar. ¿Qué salió? No, ojalá yo pudiera decir esto con esa cara de felicidad que tienes. Ay, el amor. Bueno, aunque no puedo decir que la suerte ha estado conmigo siempre. Yo ya he estado casada, divorciada. He odiado a los hombres de una forma que no te imaginas. Los he vuelto a querer y ahora llevo a este muchacho. Y mírame. Es que... Es un hombre maravilloso. Por Dios. Sí, sí. Así que no pierdas la fe. No, ojalá. Pues, no sé, Sonia, ¿qué te puedo decir? O sea, yo ya he tenido todo tipo de novios. Y la verdad que ya tiré la toalla. O sea, he tenido novios bajitos, altos, delgados, gorditos, intensos, poco intensos, empresarios, artistas. ¿Y para qué te cuento? Que ya me siento tranquila y feliz sola. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tranquila. Mira, a mí me pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo hiciste? Bueno, lo que pasa es que uno empieza siempre a buscar en una pareja que tenga esto, que tenga lo otro. Y no, llega un punto en el que ya, que llegue el que tenga que llegar, que me quiera como soy, punto. Pues, eso es lo que realmente me interesa. Total. ¿Y quién es el afortunado? Es un muchacho mucho más joven que yo. Mucho. No, en serio, júramelo. Sí, sí, sube. Ay, no, pero... Ay, me tiene completamente enamorada. Ay, es un hombre maravilloso. Ay. Hola, buenas, señorita. Dame un favor, necesito un pasaje para Panamá. Sí, el que sea más rápido. Mañana mismo puede ser. Sí, señor, está perfecto. ¿Me hace un favor entonces me separa de sí mismo? Listo, yo espero en línea. Gracias. Sonia, Sonia, Sonia. Hola. Soy. Ay, qué pena contigo. Es que vamos a ir a almorzar con mi novio. Mira, mi amor, te presento, ella es Soy. Ay, mucho gusto. Soy. ¿Cómo estás? Mira, mientras tú estabas por ahí quién sabe dónde, a nosotras nos daban un delicioso masaje. Sí, delicioso. Este, pues yo no quiero verme como una metida ni nada, pero se me ocurría de quedar esta noche porque hay un lugar espectacular en el pueblo que es para bailar. Entonces, no sé si les gustaría ir conmigo para que bailemos un rato. Ay, sí, qué rico. ¿Tú qué opinas, mi amor? Sí, sí, por mí está bien. Ah, perfecto. Entonces, que sea un plan. Claro que sí. Nosotros vamos a ir a almorzar. No sé si tú quisieras ver... No, yo preferiría que no. No es por ser grosero, ¿no? Pero es que es nuestro primer viaje juntos y quiero compartir contigo, caminar. Ay, Tom. ¡Qué bello, mi amor! Tienes toda la razón. ¿Qué? Ay, qué pena contigo, Zoe. No, ni más faltaba. ¿Cómo se te ocurre? Miren, vayan a almorzar rico en el pueblo, pero sí van a salir conmigo esta noche. No me vayan a quedar mal, ¿no? No, ni más faltaba, ¿cómo crees? Dale, de una. Chao. Hasta luego. ¿Cale? ¿Aló? Zoe. Mi amor, ya tengo la razón por la cual el expediente de Ángel se encuentra bajo custodia. Y es que, al parecer, lo alteraron para que el man se pudiera casar. ¿Y por qué iban a hacer eso? Porque era menor de edad. Y Leticia es 25 años mayor que él. Tiene billete. O sea, Zoe, yo creo que tú te puedes imaginar lo que pasó con sus ahorros. ¿Desaparecieron junto con ella? Exactamente. Dios mío, Caleb, espera. ¿Significa que ella está en peligro? Sí, sí, mi amor. Tú tienes que sacar a esa mujer, pero ya de ahí. No, Caleb. Ellos ya se fueron al pueblo y listo a almorzar, pero... A ver, a ver. Yo tengo que esperar a que llegue. Porque quedamos esta noche a Estela a bailar. Entonces, esta noche habló con ella. Bueno, entonces ella mismo te envió todos los documentos que encontré de ella para que cuando vuelvas, se los muestres. ¡Ángel! ¡Ángel! Ángel. Espere. ¡Ángel! ¡Que espere! ¡Ángel! Caleb, esto está muy raro. Es que no aparecen. O sea, el tipo se fue, se fue con maleta y todo, pero se fue solo. Ella no aparece. Bueno, pero espérate. Espérate porque el GPS del celular de ella sigue transmitiendo. No, eso es... Al parecer se están devolviendo para acá, para Bogotá. No sabes qué. Yo voy a ponerme en contacto con la policía. ¿Qué pasó? Caliente, un segundito. Ya te voy a la llamar. Chao. Bueno. 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 ¡Gracias! ¡Suéltame las maletas! ¡Levante las manos y no intenta escapar, señor Ángel Bustamante! Pero es que yo no hice nada. Eso se lo explica la justicia. ¡Obedezca! ¡Póngase de rodillas y entríguese! ¡Lo sano! ¡Ábrecelo! ¡No! ¡Infierna! ¡No se lo puede disparar! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No puede estar disparando así nomás! ¡Caleb! ¡Cuéntame! ¿Qué pasa? Mi amor, es que se le acabó el jueguito al manestre. Acaban de detener a Ángel. Tranquila, yo te espero aquí. Va, chao. Gracias por ver el video.